Al campeón siempre le sobran contendientes Todavía queda tiempo pa' viajar el continente Como hasta ese cielo me dijeron demente Yo sí soy real hasta después de la muerte Busquen adivinos y los clarividentes Que este profeta es un basfuego caliente Afirmativo nunca aparentemente Pocos seguidores y muchos influyentes No se trata que la saques de la mente Ni tampoco de opiniones de la gente Mucho menos de lo que cualquier invente Mi consejo es pa' que no saltes del puente Si estás ciego aquí te pongo los lentes Si te picas recomiendo rebelentes Mala mía por este inconveniente Pero de Cristo quiero ser un referente Caminando no hagas caso al decente En lo débil eres fuerte y al problema por la frente Pa' lo sucio una limpieza de ambiente Y su regreso cada vez más inminente En mi iPhone yo me metí en las notas Algunas notas Escribí vale notas Por su sangre derramada gota a gota Dejo unas notas para el alma que está rota En mi iPhone yo me metí en las notas Algunas notas Escribí vale notas Por su sangre derramada gota a gota a gota Dejo unas notas para el alma que está rota La nota decía que todo el que lea Lo que hay en esta piedra que corra Que se hace es enganche con él Y dejarlo de ayer tu maldad de los borra Yo no vengo a darte cotorra Ni la labia de antaño que ensorra Yo te abro la puerta Y si tú lo aceptas de gracia Tus errores forra Tú ves los cantantes que tosen Y dicen que tienen millones a voces Linda se ve la movie Pero dudo que lo que tienen lo gocen Ventral no cambien la pose Yo no cambio el modista de mi closet Porque las heridas de adentro de mi corazón Es Dios que las cose En su reino si hay Más de lo que dicen que tienen hay en Dubai Aquí no existe el side Todos iguales porque tenemos el mismo pay Si me creen walk on guys Y si no pues goodbye Ahora es mi turno Porque el balón lo pica en el onside Dicen real, brother real Ahora todos son real Real es mi Dios Que puso un libro en mi corazón bien viral Real es mi Dios Que cambia un hombre sin tener que juzgar Real es mi Dios Que sacó el mighty del lateral En mi iPhone Yo me metí en las notas Algunas notas Escribí para leer notas Por su sangre derramada gota a gota Dejó una nota para el alma que está rota En mi iPhone Yo me metí en las notas Algunas notas Escribí para leer notas Por su sangre derramada gota a gota Dejó una nota para el alma que está rota Oye, porque no hablamos lo que nosotros queremos hablar Eso hace Y no hablamos lo que el Espíritu Santo nos dista Hay una nota para cada corazón Una nota Tú me sigues The Music Que lo el emisario Dímelo Victory Bienaventurados los que han creído sin ver Bienaventurados son Los que han puesto su confianza En el Rey de Reyes Ajá Cien por ciento Dímelo Liam Dímelo Liam Peña Showtime Victory Dejó el emisario J J Dejó el emisario V